En Papeles para Nadie encontrarás los versos de un hombre que reflexiona sobre las principales cuestiones de la vida. El amor, la felicidad, el paso del tiempo, la muerte, el miedo, la soledad. Descarnada y sencilla, la poesía de Francisco José Ríos Gijón deja entrever el alma de un hombre que nos conmueve con la sinceridad, el desgarro y el valor de sus palabras. Gracias por ver el video.